Las instituciones públicas y quienes temporalmente las dirigimos tenemos un deber inexcusable de imparcialidad en el ejercicio de nuestra función. Es una obligación constitucional y legal, pero también ética y moral. Solo así, las instituciones democráticas y, desde luego, el Ministerio Fiscal podrán ser valuarte de los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía. Traigo aquí, a nuestra apreciada sede, las palabras que manifesté ante las diputadas y diputados que integran la Comisión de Justicia del Congreso. Y quiero reiterar que nadie me verá tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos, la de todas las ciudadanas y ciudadanos, tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad. Y no pretendo ser un comentarista de la actualidad política o judicial. Me mantendré siempre, y así mantendré a la institución, en el espacio de lo jurídico. Si el Fiscal General del Estado abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo y no para el resto de desempeño de su función constitucional. Porque nada debe perturbar la postura procesal del Ministerio Fiscal ante los juzgados y los tribunales. Un comentario u opinión, realizado al margen de nuestros mecanismos estatutarios, supone asumir un modelo en que la mera voluntad del Fiscal General se impone a la arquitectura de toda una institución constitucional. Se impondría, en definitiva, a nuestra forma de trabajar y de resolver las discrepancias que cada día se suscitan en todas las fiscalías de España. En definitiva, convertir al Fiscal General en un opinador es situarlo en el centro de la polémica. Y las polémicas siempre favorecen a unos y perjudican a otros. Ese no es el modelo de Ministerio Fiscal imparcial que proclama nuestra Constitución. No es tampoco mi modelo de Ministerio Fiscal. Las y los fiscales formamos parte de una institución democrática y constitucional. ¡Gracias!